Vuelvo al sur, como se vuelve siempre el amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, Vuelvo al sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bando león, sueño el sur, inmensa luna, Cielo al revés, vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después, quiero al sur, su buena gente, su dignidad, siento el sur, Vuelvo al sur, como tu cuerpo en la intimidad, te quiero, soy, 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 te quiero. Vuelvo al sur, como tu cuerpo en la intimidad, te quiero.